Se trata de la recopilación de información detallada de todas las áreas del gobierno saliente, proyectos y programas pendientes, presupuestos en materia social, de recursos naturales, económico y productivo, de hábitat, de infraestructura y de seguridad. Un capítulo aparte tendrá el proceso de vacunación. Ciento diez, me parece, son las iniciativas prioritarias que se han definido, que creemos que son las primeras que debe conocer el nuevo presidente electo. Y también tenemos bases de datos que son sumamente importantes, conocer cuáles son las bases de datos con las que se puede trabajar, por ejemplo, todas las bases vinculadas a los programas de protección social, a los bonos. La información general recopilada de los gabinetes sectoriales del gobierno será pública, dice el ministro, y contendrá temas relacionados a ciento diez proyectos prioritarios, el proceso de vacunación, presupuesto, reformas normativas, entre otros. Presentarle a la ciudadanía los productos terminados, antes de conocer quién va a ser el ganador. E inmediatamente se sepa quién es el nuevo presidente electo, será invitado, por un lado, para que conozca los productos del pre-empalme, pero también para preguntarle si es que quiere avanzar con la fase de empalme, que ya será la manera más rápida en la cual puede empatar su plan de gobierno con la institucionalidad. Y cuando se conozca al candidato ganador el mismo once de abril, la información detallada del proceso de transición ordenada será entregada al presidente electo. A esto se le sumará también espacios que creemos que van a ser aceptados por parte de quien resulte electo presidente, espacios ya mucho más directos entre las instituciones y quienes lleguen a ocupar, o quienes vayan a ser designados para ocupar las cabezas de esas instituciones, para que también haya una transferencia adicional de toda la información que se requiera. Esta es la primera vez que el país realiza un proceso de transición ordenada al siguiente gobierno, de manera técnica y en base a un modelo internacional del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El Ecuador será el país número veintiocho en acoger este modelo. En Quito, Freddy Paredes, veinticuatro.